A tres días para que se celebren nuevamente las elecciones a nivel municipal en Duyure, Choluteca, Selfie Dabustillo, una de las candidatas, ha decidido renunciar a competir en las urnas. Desencadenando hasta el día de hoy la repetición de estas elecciones, habiendo ya una candidata ganadora como fui yo, por lo tanto no avalaré dichas elecciones y estoy presentando el día de hoy ante este Consejo Nacional Electoral mi oposición y me renuncia a no participar porque yo ya gané las elecciones y no permito y pido que no aparezca mi fotografía, ni mi nombre, ni el de mi partido, en esas elecciones ilegales y fraudulentes. Según expresa este diputado del mismo departamento, no se ha respetado la voluntad del pueblo en las urnas. Desafortunadamente se ha consumado el día de hoy, donde una mayoría mecánica de dos a uno en contra de la democracia, en contra de la gente de Duyuro y sobre todo de hondureños que son por nacimiento se les ha violentado su derecho. Desafortunadamente esa mayoría mecánica en el Congreso Nacional, y lo digo públicamente, no respetaron la voluntad de Dios y el pueblo expresaron. El fuerte Kelvin Aguirre, presidente del Consejo Nacional Electoral, dijo que acepta la renuncia de Bustillo, aunque enfatizó en que él nunca estuvo de acuerdo con repetir el proceso, tanto en este municipio como en Guampusirpi, en Gracias a Dios, donde se enfrenta el mismo problema. Como Consejo Nacional Electoral y desde esta presidencia, primero lamentar la renuncia de la candidata alcalde de Duyuro, Selfie de Agustillo, donde se ordenó por parte del Tribunal de Justicia Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, la reposición de estas elecciones, estos hechos aislados de reponer elecciones con resoluciones que no son apegadas a derechos, al final vienen a afectar la confianza institucionalidad que tanto nos ha costado recuperar esta confianza con este proceso histórico que hicimos, aunque al final son hechos aislados que se están dando, pero que vienen a afectar siempre la confianza institucional que ha recobrado este Consejo Nacional Electoral en el fortalecimiento de la democracia del país. Selfie de Agustillo, quien fungió como alcaldesa durante 16 años, buscaba la reelección de la mano del Partido Nacional y resultó electa en las pasadas elecciones generales de noviembre de 2021, con 1.223 votos a su favor. Sin embargo, al haber participado 186 electores que viven en Nicaragua, se desestimaron los resultados, por lo que el caso fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia. En cámaras y edición de Samuel Mejía para el Centro de Noticias Gotevé les informó Carolina Martínez. ¡Gracias!